Hay más, más y más informaciones en este programa en noticias, señores, la DNCD, no da tregua. Esto es palo y palo. A todo el que trata de traer drogas a este país, se le da un palito. Eso ha demostrado la DNCD en los últimos tiempos. Esta vez, el organismo antidroga de República Dominicana está informando el desmantelamiento de una red que traía, de un cargamento, un cargamento que traía una red a República Dominicana. La DNCD lanza su advertencia de que no va a permitir que sigan trayendo drogas a este país. Vamos a ver qué nos dice el vocero de la DNCD sobre este operativo, Mr. Carlos Devers. En una operación conjunta que duró poco más de 20 horas, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea y Agencias de Inteligencia del Estado, coordinados por miembros del Ministerio Público, en el marco del reforzamiento de la lucha contra el narcotráfico, incautaron 321 paquetes presumiblemente cocaína y 10 pacas de un vegetal que aparenta ser marihuana en medio de un operativo de interdicción realizado en la provincia de Barahona. Horas después de iniciada la persecución, los agentes de la DNCD y efectivos de la Armada interceptaron en alta mar una embarcación con un motor fuera de borda, sin matrícula ni nombre, de unos 23 pies de eslora a varias millas náuticas al sur del municipio de Enriquillo. Al abordar la embarcación que se presume intentó llegar a costas dominicanas procedentes de Sudamérica, se arrestaron a tres hombres, dos venezolanos y un dominicano. En la operación se ocupó un fusil calibre 5.56 con dos cargadores y varias cápsulas, tres celulares, un teléfono satelital, dos GPS, 18 garrafones de combustibles, entre otras evidencias. Un guardacosta y dos lanchas rápidas, las cuales desarrollaron una intensa operación de interdicción marítima a unas 48 millas náuticas al sureste de Barahona, donde lograron neutralizar y detener una embarcación tipo GoFast de unos 23 pies de eslora. Esta operación, desde la alerta hasta la llegada a puerto con el decomiso, tuvo una duración para la Armada de 15 horas. Bueno, ahí está, otro operativo grande que hace la DNCD. Apresó tres, tres personas, dos venezolanos y un dominicano. Y atrapó 321 kilos de cocaína, pero ese es el segundo operativo en menos de una semana de más de 300 kilogramos de cocaína que se captura en la zona de Barahona. O sea, están las autoridades atentos y vigilando todo lo que se mueve en esa parte del país. Ahora esperemos a ver qué más harán para contrarrestar el desafío del narcotráfico en esa zona del país. Sí, porque le capturan un cargamento de 300 kilos y vienen con otros 300 más. Entonces, se ve como que es un desafío en contra de la autoridad. Desafío que no, que no se va a permitir. Y eso es lo que han dicho las autoridades de la DNCD, que están todos los días, todos los días, pues, lanzándole advertencia al narco de que por aquí no, de que por aquí no se va a permitir el tráfico de drogas. Qué bueno, qué bueno que están trabajando de manera ardua en la DNCD para cumplir con frenar el auge del narcotráfico en República Dominicana. Quiero felicitar el trabajo que está desarrollando al frente de la DNCD, el comandante Cabrera Ulloa. Si hay un trabajo que hay que distinguir en este gobierno, es el que ha hecho la DNCD. El combate al tráfico de drogas se siente en este gobierno y hay en esa acción un responsable, una persona que tiene bajo sus hombros esta responsabilidad, que es Cabrera Ulloa, quien está haciendo un trabajo extraordinario al frente de la DNCD. Qué bueno, cuando uno puede hablar con toda franqueza y propiedad del trabajo de un funcionario, porque lo está haciendo bien. Oígame, yo quisiera venir a este programa todos los días a hablar bien de los funcionarios, pero para eso tienen que hacer lo que está haciendo Cabrera Ulloa, cumpliendo con su deber, cumpliendo con su deber, haciendo lo que hay que hacer. ¿Y qué está haciendo con esto él? Quedando bien ante la sociedad, ante el país, quedando bien con su familia, quedando bien con sus amigos. O sea, quedando bien con él mismo, porque eso es lo que él cree que se debe hacer y lo está haciendo. Entonces, ahí también se puede imponer que el comandante Cabrera Ulloa tenga la satisfacción del deber cumplido, porque qué hombre que está cumpliendo con lo que le corresponde. Ese es el tipo de funcionario que representa un orgullo para un país. Qué bueno, qué bueno que Abinader seleccionó a Cabrera Ulloa para estar al frente de la DNCD. Y qué ejemplo le ha dado este hombre a la sociedad dominicana. Sigue hacia adelante, comandante, que acciones como la suya siempre serán reconocidas. Y si no las reconoce, no se preocupe, esté usted tranquilo de que está haciendo lo correcto. ¡Gracias! ¡Gracias!